Buenas noches y bienvenidos. Un año más nos disponemos a dar paso a la abertura de nuestras fiestas padronales en honor a Santiago Apóstol. Fiestas que cada año van más allá de lo esperado. Son más populares y trabajadas. Y todo esto gracias al esfuerzo y entrega de muchos y muchos de los aquí presentes. Noche de breón y presentación de nuestras reinas de la fiesta y su corte de honor. Bueno, antes de que comience el acto, nos informamos de que hay una rifa en la que se sortea un jamón donado por la heladería y un whisky chillá donado por supermercados Pepi. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Recibimos en primer lugar al mazalcalde pedaño, don José Benavente Bernal. Un fuerte aplauso para él. En segundo lugar, recibimos al concejal de Cultura, don Francisco Javier Fernández Carrasco. Un fuerte aplauso. Y por último, requerimos la presencia en el escenario del excelentísimo señor alcalde, don Jesús Morín Izquierdo. Un fuerte aplauso. Una vez presentes las autoridades, damos paso al acto de presentación. Comenzamos con la reina y damas infantiles, que desde aquí arriba yo las veo preciosas. No quiero pensar el viernes con sus vestidos de gana. Sin hacerlas más esperar, llevamos al escenario a la primera dama de honor, Elena Villegas Ruiz. Un fuerte aplauso para ellos. Se la hará entregado una rosa. Un fuerte aplauso para ellos. En segundo lugar, y como segunda dama de honor, llamamos a Amanda Carbonell López. Un fuerte aplauso. El concejal de la entrega de una rosa. Que suba nuestra tercera dama de honor. Ella es Carmen María Campuzano Lozano. Un fuerte aplauso para ella. Se la hará entregado una rosa. Y en cuarto lugar, requerimos la presencia en el escenario de la reina infantil de la fiesta 2016. Que venga ya con nosotros, Valentina López Turnero. Un fuerte aplauso. El armado de la grande dama de honor rosa. Y una vez presentadas las que a partir del próximo viernes pasarán a ser reina y damas infantiles oficiales, continuamos con la presentación de Otrando Belleza. Os presentamos ya a la reina de la fiesta y reina de la simpatía, que este año sin duda será la protagonista por excelencia. Así pues, que suba ya con nosotros la reina de la simpatía, Elizabeth María Carbonell López. Un fuerte aplauso para ella. Se la hará entregado una rosa. Por último, y como golofón de esta presentación, tenemos el placer de presentarles la que en pocos días se convertirá en reina de las fiestas 2016. Procio del Carmen Carbonell López. Un fuerte aplauso. Nuestro pedario le hará entrega de una rosa. Ah, no, el alcalde. Una vez finalizado el acto de presentación, va a dar comienzo el tradicional plegón, a cargo de una gran persona, que ha querido compartir hoy su tiempo con todos nosotros y dedicarnos una ponida a palabras. Pero os vamos a dar una serie de vistas que nos lleven a conocer su persona. No nació en la olla, pero es mi conocida por su alegría, simpatía y elegancia, ya que siempre va con su estamón en puerto. Sabemos que entre sus aficiones se encuentra José, formando parte de la conocida asociación de amas de casa de esta pedanía. Y además, colabora con asociaciones como la del luce. Familiar y polifacénica. Es conocedora de las costumbres de la olla del campo y vive desde hace años las tradiciones de nuestro pueblo sin perderse ninguno, ya que es el alma de la fiesta. Partícipe de las fiestas de la localidad, de su Semana Santa, y colaboradora de nuestra parroquia. Está especialmente ligada a las personas de este pueblo, donde todos la conocemos como la Felipa. Con este pequeño resumen, vamos a recibir a la pregonera de las fiestas 2016, Doña Ana María Ruiz Salinas. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Buenas noches, señoras calas, alcalde de Medaño, señores concejales y demás opciones, reinas y damas, vecinos y visitantes de nuestra querida olla del campo. Como es de diez nacidos, ser agradecido, en primer lugar, quiero empezar dando la gracia a nuestro pedaño José, a la comisión de fiesta, por haber pensado en mí para dar este programa de la fiesta 2016. Para mí es un orgullo y un todo, un honor, poder realizar esta labor, aunque si os soy sincera, también es una responsabilidad. Ahora, intentaré desde la humildad y sencillez transmitiros lo que la olla significa para mí. Como todos sabéis, yo nací en Ulea, aunque después de cuarenta años viviendo aquí, yo me considero de la olla, como el quemar. Cuarenta años han dado para mucho, donde conocí a gente maravillosa y he vivido multitud de anécdotas para contar con toda la gente del pueblo. Así que cuando me puse a pensar en qué podría yo esta noche contaros, llegué a la conclusión de lo que tenía que hablar de su gente, que es lo que hace verdaderamente a este pueblo tan especial. Bueno, pero empecemos por el principio y os preguntaré, ¿cómo un hombreana llegó para aquí? Pues casualidades de la vida, fue Pepito el Parralero, quien en una visita a su entonces novia finita, me presentó al que tres años más tarde se convirtiría en mi marido, Felipe. A partir de entonces dejé de ser Ana, para ser la nita de Felipe, y para más mal jóvenes, la Felipe. Os pintería si os digo que no me dio ni un poco, me dio un poco de miedo empezar una vida en un pueblo totalmente desconocido para mí. Entonces yo tenía 24 años y era un terremoto, no paraba quieto un momento. Yo estaba acostumbrada a la vida con mis padres, Juan y Fina, y a mis tres hermanas y confidentes. Tere, Yolanda y Belinda, a mi trabajo de operadora en Telefónica, a los guateques con mis amigas, y en definitiva, a la vida en mi pueblo. Y es cuando yo llegué a La Olla, era un pueblo muy pequeño, las casas se podían contar con los dedos de la mano, aunque yo ya tenía sus pequeños servicios que abastecían al pueblo. Pues entonces no había tantas facilidades como hoy para poder ir a los pueblos de alrededor como a Barán o Fiesa. Estaba la tienda de mi vecino Fernando y Angélica, el bar de Tilar y de Matías, el del Carraqueño y la Pacuala, junto con la pequeña tienda, la tienda de ropa de Fina de Ita, los piensos de Pura de la Fragua, la droguería de Dolores y Paquín, incluso existía en un pequeño botiquín. Los alpargates se los compraban en las tiendas del Pascual del Angeline, el pan en la panadería de Pedro y Luisa, y para ponernos guapas estaba la peluquería de Isabelita. Por supuesto, también contábamos con un colegio dirigido por el querido don José el Maestro, su librería y una pequeña guardería. Mi gran sorpresa fue, como a pesar de que el miedo por el que llegué, me encontré con gente tan servicial y acogedora que me hizo sentir como en mi pueblo. Empezando con mi familia política, mi suegro, Juan y Juana, y mis cuñadas, Pura, Carmen, Juanita, Anita, Fina, María, Alfonso y Agustina, para los que estoy convencido de que era y soy una hija y una hermana más. ¿Qué hubiera hecho yo sin mi cuñada Agustina? Que no solo me enseñó a cocinar, sino, conjunto con su marido Juan, fueron unos segundos padres para mis hijos. La olla era un pueblo de agricultores, y aquellos eran años de duro trabajo y esfuerzo para sacar adelante a las familias. La gente vivía del campo, trabajaba en los parrales que rodeaban la olla, o el pequeño almacén que abrió Andrés Bastida a la espalda de su casa, junto a su esposa Maruja, acompañada siempre de la inolvidable Josecita. Después él se convertiría en una gran empresa, que emplea a mucha gente, tanto de aquí como de fuera. Y ha sido ese el esfuerzo de la gente trabajadora del pueblo la que ha hecho posible que la olla creciera y prosperara. Entonces la vida no era como ahora, que hay de todo para hacer. Antes nuestro mayor entretenimiento era juntarnos con la vecina de la calle a coser. Allí debajo del porche que nos hizo José Benavente, y pasábamos las tardes bordando, haciendo ganchillo y molde. La tía Beatriz, la marica del lechero, la marica del rojo, la Nicolasa, la maquita del viti, anda que no nos lo pasábamos bien. Entre borda y borda, surgió la idea de sacarnos el carnet de conducir. Entonces muy pocas mujeres lo tenían, pero como a valiente no nos ganaba nadie, allá que nos apuntamos a la autoescuela de Paco, la Isabelita, la marica del rojo y yo. Y como entonces los coches no abundaban, mi vecino Juan de los Caballos, en su moto, se prestaba a llevarnos. Cada viaje le tocaba a uno. También recuerdo las tardes de café y novelas que se hacían en la casa de mi vecina José Falhermosa. Allí nos reuníamos todas las vecinas. La Nica de Antoñín, la María Elena, la Isabelita del Prino, la Encarna del Marieto, la Candelaria, su madre, la María del Gafa y toda aquella que se quisiera ocultar. Menudas tarde le dábamos al pobre Gaspar, que ni en su casa lo dejábamos descansar. ¡Qué buenas migas hice con su hija Isabelita! Aunque no empezamos con buen pie. Ella se acordará de la llantera que le dio cuando, sin saber quién era yo, me dio sacar a bailar a su padre. Hoy le tengo que agradecer a ella la compañía que me hacía cuando me quedaba sola porque mi marido estaba en la Almería trabajando y, cómo no, a mi inseparable Carmina, que cuida de mis hijos y ahora de mi nieto, y por qué no decirlo, de la mitad de los críos del vecindario. ¡Ah! Y si surgía cualquier avería, teníamos a nuestro vecino Antonio el garajista, con su inconfundible puro en la boca, dispuesto a solucionarnos cualquier problema que tuviéramos, por muy difícil que fuera. Poco me costó integrarme en la vida de este pueblo y pronto conocí a la María del Amparo, maravilla, y la mitad del rojo, vaya creer. Y aún al principio, que no me querían, pronto se convertirían en mis mejores amigas. Por ese entonces, ya contábamos con el hogar social, que hoy es el barco, capitaneado por Pedro y Pilar, nuestro hogar de reunión de cuando dejábamos a los hijos en la escuela. Pero, había días que los cafés se hacían interminables, tanto o mal, que a una se nos quemaba el arroz. Pero si había algo de la gente que esperaba con ilusión, era la llegada de la fiesta de nuestro patrón Santiago Agosto. A mí, la que más. Ambas, que no han cambiado nada. Las primeras que yo recuerdo, son las que hicieron mi cuña Marín y Miralles, que traían una vaca que los jóvenes toreaban. Y el último día de la fiesta, se guisaba en la pica. Y a todo el mundo, en todo el mundo estaba invitado. Más tarde, en la verbena, sufrió el baile del farolillo, y los concursos de pasodobles. Y para los más jóvenes, la cucaña. Pronto se añadieron las corridas de toros. Eso sí que era un acontecimiento al que todo el mundo acudía. Cargado con su nerera, dispuesto a animar a nuestros dos jóvenes novilleros, Sergio Elmergo y David Ayala. Las noches de la cachamilla, en el solar de la concha del corral. La chanapita, donde se repartía furra, hecha con melocotón y vino, cortesía de los hermanos Castila. Y qué decir de la banda de tambores y corretas, con su mayorez, que creó el verdejo, y que la formaban los jóvenes del pueblo, en los que se encontraba mi hijo, que no levantaba dos palmos del suelo. Las carrozas, que eran otro de los eventos que más se disfrutaban. Con mi hija María Lamparo, no recuerdo ninguna de la que nos hayamos perdido. Y estar presente, misa, procesión de Santiago, en la que vestida de cortana, nos hayamos hecho ofrenda de los frutos de esta hermosa tierra que nos da. Si algo caracteriza nuestras fiestas, es que todo el mundo participaba y todo se hacía artesanal, preparándose con ilusión y antelación meses antes. Si no, que se lo pregunte, no había dicho Antonio Carpintero. De tanto espero y dedicación ponía para que a las carrozas no le faltara detalle. Incondicionales a las carrozas también han sido desde sus inicios Fernandito Gaspar, su hija Isabelita y su yerno Paco, mi amiga Pilar del Barco, Lázaro y su peña, la Anita del Loli y por supuesto, tú de nuestra juventud. Además de las fiestas de Santiago, son dignos de nombrar otras fiestas. En los últimos años, gracias a la participación de los jóvenes y no tan jóvenes, tenemos el placer de disfrutar y no son otras que el Belén viviente en Navidad, con el Día del Niño y nuestra Semana Santa, que cada año se supera más. Contamos con una hermandad, una banda de tambores y corretas que procesionan a nuestro Cristo del rescate y a nuestra Virgen de los Morales. Perdón. ¡Vamos! Y a nuestra Virgen de los Dolores, todos ellos dirigidos por nuestro incansable Sacristán Pascualín. Y decir la preciosa recreación del prendimiento que a los que aún no hayáis podido verla, os invito a que lo hagáis. En este punto me vais a permitir que hable de dos personas muy especiales para mí. Y aunque ya no están con nosotros, con alegría hoy los quiero recordar, mi amiga Maravillas y mi amigo Tomás. Es mi forma de hacerle un pequeño homenaje a estas dos personas que con tantas cosas he compartido. De Tomás dudo que nadie haya oído hablar porque si algo hizo fue pedir para su pueblo, siempre tan servicial para los demás. Cuando él era pedáneo consiguió la tan ansiada piscina y el campo de fútbol. Trabajaba con empeño para conseguir que cada año tuviéramos las mejores fiestas. Pero si ya fue bueno como pedáneo, como persona era excepcional. En las que nunca faltaba excepcional. Esas comidas que organizábamos en las que nunca faltaba un arroz con conejo o una buena cacha, esas le salían fenomenal. Y de mi amiga Maravillas o Mara como le llamaba Tomás, ¿qué os voy a contar? De qué cachaza tenía y cuánto nos gustaba bromear. Cuando nos juntamos en los tres matrimonios siempre alguna veníamos a liar. Ya fuera de enamorado o noche vieja que siempre acabábamos igual con los micrófonos en la mano cantando la chica Yé, Anita y yo, su marido Graviel contando al personal y la maravilla por su boca de bachará. Por supuesto, en las fiestas del pueblo estaba allí la primera. Parece que la estoy viendo con su delastar repartiendo arroz con Federico el médico. Es la primera paella que se organizó. En fin, es como esta, es como esa vitalidad y alegría como la recuerdo y como siempre la quiero recordar. Tampoco me quiero olvidar de mencionar a mi gente de la tercera edad con lo que esta etapa de mi vida disfruto haciendo viaje siempre en compañía de mi amiga Angelita del Verdejo Finita y Carmen de Garrabal. Actualmente la olla ha crecido mucho aunque sigue manteniendo esa esencia de un pueblo pequeño en el que cuando llega el buen tiempo la gente empieza a salir de su casa. La pista se llena de crío se forman los corros de vecinos en la calle tomando el fresco y los bares se llenan a rebosar pero no tengamos un duro y cuando llega julio ya se empieza a preparar para celebrar su fiesta. Yo decía al principio que este pueblo era especial y es que en él ha transcurrido casi mi vida. Aquí han nacido mis tres hijos y mis cuatro nietos ellos han heredado el amor a este pueblo que le vio nacer y Cuellas Calle le ha criado. Después de este paseo por mi memoria se despide esta humilde servidora no sin antes aprovechar para invitaros a que disfrutéis de esta fiesta y que os animéis a participar. Yo mientras Dios me dé salud estaré aquí al pie del cañón. sin más agradecer vuestra compañía esta noche solo me queda decir ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva la olla del campo! Buenas noches a todos y felices fiestas. Y enhorabuena a mi cabrón Pedro. El alcalde le da la entrega de un obsequio a no. El pedaño le hará un regalo y el concejal de festejo le dará un ramo de flor. ¡Gracias! El señor Alcardi va a dedicar unas palabras. Las primeras palabras son de enhorabuena creo que estamos todos de acuerdo. Como estamos también de acuerdo en que la verdad es que Felipe hizo un gran fichaje para la olla del campo. No quisiera tener un ojeador como Felipe porque vamos esto sí que es un carácter para los que fichan Madrid últimamente. Bueno pues la verdad es que Anita Ana ha hecho un gran pregón porque ella es un pregón. Lo que ha dicho es cierto. Ella siempre tiene un hombro de apiarse cualquier persona que lo necesite. Una mano tendida para darse para aquel que está caído. Una sorpresa para aquel que está triste. Y siempre será eso que decía Becker siempre será esa. Poesía. Decía que mientras exista una mujer hermosa habrá poesía. Mientras que exista un misterio y habrá poesía mientras que existan mujeres que van a ir a la dieta habrán bonitos pregones y habrá el bien del lugar de la gente. Hoy hemos disfrutado de su presencia vosotros vais a disfrutarla muchísimo más que nosotros nos estamos en ahora y espero que ejemplos como el que da Anita día a día sean seguidos por muchos jóvenes y por muchas jovencitas que ahora están pues con estas presentadoras que también me dejo y sigo también el presentador están creciendo la vida de verdad es un lujo es un lujo donde estés y un lujo ha sido tu trigo de hora buena que pasemos a licenciadas. señores, señoras, jóvenes, niños, niñas esto ha llegado a su fin pero solo por esta noche el viernes volveré a estar con todos vosotros hasta entonces disfrutar de esta belleza en su máximo aprendón seguid disfrutando de esta noche en el campo de fútbol con la fiesta y vicenda y desde aquí os deseamos feliz de fiesta y viva Santiago Agosto y ahora el pedario me acaba de decir que también tenemos un consejo para nosotros. aplausos aplausos Música